Hola amigos de CarMotor, yo soy Emilio y el día de hoy estoy probando un auto chino, el FAO R7. Este es el FAO R7 y seguro que muchos de ustedes deben preguntarse, ¿qué es FAO? Bueno, es una marca china, obviamente, y sus siglas significan First Automobile Works. Por eso, en su logo lleva el número 1. Es una marca que se fundó en 1953, y en su trayecto celebró varias alianzas con algunos fabricantes de autos, entre ellos Volkswagen. Tal vez por eso es que la R7 a mi se me hace muy parecida a una T1 de primera generación, y en la parte posterior pues, tiene una ligera similitud a una Mercedes GLC. En el interior han intentado darle toques elegantes, y de cierta manera veo una influencia del diseño de la marca alemana. Toda la parte superior del tablero son plásticos bastante duros, y encima de la puerta también. No esperaba encontrar materiales suaves, pero aquí tenemos revestimiento de cuero que es muy agradable al tacto, y en el apoyabrazos también, con costuras en color rojo, lo cual me agrada bastante. Y tenemos plásticos en negro piano en las puertas, en la consola central, en el tablero, y en el timón. Hablando del timón, está forrado en cuero, pero le han tenido que poner esta funda, ya que lamentablemente ha empezado a descascararse, pelarse, en realidad no entiendo por qué ha sucedido eso, creo que deberían revisar sus proveedores para los próximos modelos. Y tenemos comandos en el volante para poder manipular el volumen de la radio, las emisoras, tenemos el limitador de velocidad, y para poder desconectar el control de estabilidad. Y aquí tenemos una perilla con la cual manipulamos la pantalla que tenemos en el centro del panel de instrumentos, que, por cierto, tiene un diseño bastante agradable, es muy claro, tenemos tacómetro a la izquierda, velocímetro a la derecha, indicador de temperatura a la izquierda, y por aquí tenemos el indicador del tanque de combustible. Y como ya lo mencioné, la pantalla en el centro nos indica qué puertas están abiertas, en qué marcha estamos, el odómetro, el consumo de combustible, la temperatura, etc. Principalmente nos muestra la información básica y necesaria del vehículo. Para encender la FAU R7, tenemos en esta ocasión una llave de presencia, ya que estamos en la versión más equipada con caja automática, y lo encendemos a través del botón que tenemos aquí en el tablero. Y en la parte central del tablero lo más notorio es esta pantalla tipo flotante, que es de 10 pulgadas y que tiene muy buena resolución, es muy agradable al tacto, responde bastante bien. Es muy intuitiva, tenemos radio, MP3, Bluetooth, conexión por USB para el celular, no tenemos Android Auto, ni Apple CarPlay, ni Mirror Link, pero al menos podemos conectar nuestro celular, escuchar la música, hacer llamadas. Además, contamos con una cámara de retroceso, y no solamente eso, sino que tenemos la opción de una cámara frontal, que tenemos justo detrás del espejo retrovisor. Pero lamentablemente en esta versión, pues no puedo grabar nada, porque la marca ha sido bastante inteligente en colocar el holograma justo delante de la cámara, así que no puedo grabar nada. Entonces, si es que van a comprar su auto, asegúrense de que pongan el holograma más allá, porque tenemos una cámara justo detrás del retrovisor, y eso es bastante importante para poder grabar en caso de un accidente, y así podamos tener un testigo durante estos incidentes. En la parte inferior tenemos nuevamente los botones para poder acceder a las opciones, la perilla del volumen, tenemos un botón de GPS, pero no está instalado, y en la parte inferior encontramos el climatizador, que es de una sola zona, y si es que está buscando espacios para guardar objetos, en las puertas tenemos un lugar para la botella, espacio para más cosas, por aquí tenemos un lugar para colocar monedas, y en la consola central tenemos un lugar dedicado para el celular, en donde encontramos una entrada USB, entrada auxiliar, una entrada de corriente de 12 voltios, por aquí tenemos dos posavasos, y debajo del apoyabrazo central tenemos un pequeño lugar en donde podemos guardar nuestra billetera, celular, etc. Y en cuanto a la guantera, es de muy buen tamaño, tenemos dos niveles, en la parte superior podemos guardar algunos objetos pequeños, y aquí tenemos lugar para el manual, una GoPro, un par de libros, etc. Ahora veamos que tal es el espacio en las plazas posteriores, aquí atrás el espacio es bastante bueno, tengo muy buena distancia respecto a mi posición de manejo, un enorme espacio para cabeza, porque aquí fácilmente va a caber una persona que supere el metro 95, tenemos manijas con un gancho para colgar una camisa, y el revestimiento de cuero continúa en la parte posterior, lo cual me sorprende porque es muy agradable el tacto, tenemos un lugar para colocar el celular por aquí, espacio para dos botellas, portarevistas detrás de cada uno de los asientos delanteros, tenemos un apoyabrazo central con dos posavasos, lo que sí no encuentro son salidas de aire acondicionado, ni tampoco una entrada USB, al menos tenemos un pequeño hueco para colocar una billetera, y el espacio para tres personas es bastante bueno, porque el túnel no es casi nada pronunciado, así que van a caber fácilmente, además de que contamos con tres cinturones de seguridad de tres puntos, anclajes Isofix, en general el espacio es bastante bueno para un auto de estas dimensiones. Respecto al espacio de la maletera, es un espacio bastante bueno, entran unas tres o cuatro maletas de viaje medianas, tenemos una entrada de corriente de 12 voltios, lo que no encuentro son ganchos o redes para colgar nuestras compras, así que probablemente se desparramen. Debajo de la alfombra encontramos una llanta de repuesto, que no cuenta con el aro original, pero tiene sus herramientas, la gata, etc. Y como podrán ver por el cuadro comparativo, es una de las maleteras más pequeñas de su segmento. El VOR7 tiene un motor de 1.6 litros, cuatro cilindros, que produce 114 caballos de fuerza, y 155 Nm de torque a 3.600 revoluciones por minuto, lo cual me parece muy bien, porque está un poco más accesible, a diferencia de algunos de sus competidores, en los que encontramos el torque a poco más de 4.000 revoluciones por minuto, entonces me parece excelente, porque me permite una buena agilidad en ciudad, para un uso urbano está muy bien. En este caso estoy probando la versión más equipada, que cuenta con una caja automática, secuencial de 5 velocidades, y es una caja desarrollada por Aisin, que hace unos meses ya les había comentado, al probar la San John Tivoli, que también incorpora una caja Aisin, y esta es una transmisión muy buena. Cuando estamos con la caja en el modo automático, hace los cambios a 3.000, hace el corte, para poder economizar combustible, además de que tenemos el sistema Start-Stop, que cada vez que nos detenemos en el semáforo, apaga el motor, y de esta manera ahorramos un poco más de combustible. Pero también tenemos otro modo de conducción, poniendo la caja en el modo Sport, o en el modo manual, haciendo los cambios desde la palanca, y bajamos el cambio, no es muy rápida, se aguanta un poquito, pero si es que necesitas hacer los cambios de manera manual, lo puedes hacer, es agradable que ofrezca esa opción, pero no es nada rápido, y la verdad es que yo prefiero poner la caja en el modo Sport, que es en donde tenemos mayor respuesta, ahí responde muy bien la caja, y yo creo que se mueve súper bien en ciudad, el único problema que he tenido, pues es en carretera, cuando he tenido que frenar, y volver a recuperar, pues ahí tengo que forzar bastante las revoluciones, y otro detalle, es que cuando estoy en una subida, pues le cuesta un poco, y tengo que levantar las revoluciones a más de 5.000, ahora hace un momento, cuando les explicaba en el interior, que tenemos el limitador de velocidad por aquí, en realidad es un control crucero, y no me lo esperaba, me parece muy muy bien, que tengan un control crucero, por este precio me parece excelente, vamos a ver si es que en una subida, puede mantener la velocidad, y si, acelera, muy bien, pensé que no lo iba a hacer, porque ya he probado algunos autos chinos, que simplemente, lo pones en control crucero, y cuando encuentran una subida, pues se desinflan, y no intentan mantener la velocidad, este sistema si lo hace, ahora quiero hablarles de la suspensión, que es lo que más me ha sorprendido, tenemos suspensión de tipo McPherson, independiente en el eje delantero, y semi independiente en el eje posterior, al momento de pasar por los baches, rompe muelles, lo hace excelente, muy muy bien, la verdad, no esperaba encontrar, este tipo de suspensión, en un auto de este precio, lo cual me ha sorprendido mucho, y en verdad, absorbe súper bien los baches, no transmite mucho a la cabina, la insonorización, es bastante buena, no es la mejor, pero es muy buena, ahora, respecto al rendimiento de combustible, este modelo en particular, que me han brindado, tiene un pequeño sistema, que nos ayuda a economizar combustible, y tiene un pequeño catalizador, lo que permite utilizar, gasolina de menor octanaje, en este caso, como mínimo, puedo utilizar, gasolina de 90 octanos, sin comprometer la potencia, nos permite, un mayor ahorro de combustible, y a la vez, una menor emisión, de dióxido de carbono, pero eso, es un opcional, igual, me parece genial, que lo hayan incorporado, y que ofrezcan esa opción, pues, te puedes ahorrar bastante, al utilizar gasolina de 90 octanos, y bueno, estos días que lo he utilizado, me ha dado, un consumo promedio, de unos 50 kilómetros por galón, lo cual está bastante bien, y en cuanto a la seguridad, pues, de serie, tenemos doble airbag frontal, tenemos frenos ABS, distribución electrónica de frenado, control de estabilidad, control de tracción, asistente de ayuda en pendiente, un asistente de frenado de emergencia, y por supuesto, los anclajes ISOFIX, y cinco cinturones de seguridad, de tres puntos, lo cual me parece, muy, muy bien, porque es uno de los pocos, en el segmento, que viene tan equipado, en seguridad, y sobre todo, por este precio, ahora, las cosas que no me han gustado, del FAO R7, principalmente, es lo que les hablaba, hace un momento, se siente que, en subidas, y en carretera, le falta un poquito más de potencia, un poquito más de torque, podrían mejorar eso, la visibilidad, en el pilar A, es reducida, porque es bastante ancho, al momento de estacionar, o estar en algún cruce, pues, reduce la visibilidad, el tema, de que no tenemos salidas de aire acondicionado, en la parte posterior, no tenemos entrada USB, algunos materiales, como por ejemplo, en el timón, que ya empezaron a pelarse, podrían cambiar de proveedor, no lo sé, y el tema de la maletera, que es un poco reducido el espacio, no lo han aprovechado muy bien. El FAO R7, tiene un precio base, de 13.590 dólares, y va hasta los 15.000, para su versión más equipada, que es la que he probado ahora, sus principales rivales, son la Jabal H2, Jack S3, Bike X35, entre otros, el R7, tiene algunos aspectos, que no me agradan, como los que ya mencioné, y considero, que no han aprovechado muy bien, el espacio en la maletera, sin embargo, considero que es una muy buena opción, pues tiene un excelente nivel de equipamiento, en seguridad, y sobre todo, un gran confort en marcha. A ustedes, que les parece el R7, déjenos sus comentarios, en la parte de abajo, denle like a este video, denle click a este botón, para que se suscriban, y les deseo, una muy feliz navidad, a todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes. ¡Gracias!